Es lo más fácil en el fútbol, ¿sabes qué? Es cual fútbol, lo más difícil de la institución en mi gente. Yo creo que el gimnasio tiene ese método. Realmente, que el fútbol tengo en esta naturaleza, también ayuda, digamos, al agradecimiento del fútbol norte también, ¿no? Pero absolutamente, todos suman. Yo siempre he dicho que... Una gran época de gimnasia fue cuando estaba gimnasio Pibesal, que era una competencia bárbara entre los dos. Y bueno, ellos subían, nosotros bajábamos, bajábamos, subíamos, es fantástico. Entonces, siempre tiene que tener a alguien para, inclusive, para compararte, para mejorarte. Realmente, la competencia que va a ser con los tucumanos, los pujeños, los salteños, que se pueda agregar también Santiago... A mí me gustaría mucho que salta. Jujuy y Salte de Tucumán serían una plaza importante. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Tucumán? Tucumán creo que es la plaza número uno, la plaza de la computadora, es un fenómeno. Creo que es comparable a Rosario y a Córdoba, ¿no? Pero, Jujuy y Salte de Tucumán sería extraordinario, por eso salta, sería bueno que lo vaya bien. Gracias.